Pante que cosa, uno admira siempre la presentación que se le da a la cancha, ¿no? La formación del Nantes, Morot, Leviset, Dignol, De Crago, Uyot, Carotí, Makelele, Pedros, Dubernek, Doran y Cowet. El técnico Jean-Claude Sondor, el Paris Saint-Germain, Lama, Fournier, Coleter, Dien, Roche, Maé, Bravo, Guéren, Deli, Valdés, Raí, Yorca. Deli, Valdés, ahí veíamos a Joel Batz, también de piernas cruzadas. Se va con Pedros, otra vez Pedros, el centro al segundo, palo, gol en Doran. Gol, lazo del Nantes, Doran entrando por la derecha, después del centro de Pedros, espectacular definición, el Nantes comienza ganando el partido. Un golazo, Pedros, un zurdo, habilidoso, que juega por el sector izquierdo, lo ve a Doran, que entra por el sector izquierdo, se la pone, se la puso. Y este, que ya lo hemos visto, no es aprovecha ocasión, pone el 1 a 0, una jugada bien hecha, bien definida, la puso donde tiene que colocarla, fuera de alcance. No la podía cruzar, mejor ponerla ahí, convirtió el gol, y así está el encuentro, 1 a 0. Deli, Valdés, el balón que va a la derecha, Furnier, el centro, Furnier, gol de Raí, gol del Paris Saint Germain, Raí de cabeza. Un muy buen centro, una buena definición. Bien, Raí, bien, Raí buscó, buscó la posición, porque el pase lo había hecho Raí, y fue a buscar, y él de alto no perdonó. Se va a venir Furnier, pasó el número 2 al ataque, sigue Furnier, la pelota al medio, Noumá, la pelota da en el arquero, gol del Paris Saint Germain. Gol del Paris Saint Germain, Noumá, la primera que toca en el partido. Su única incursión fue para cometer una falta, en el área no perdonó, gana el Paris 2 a 1. Bueno, una subida de Furnier, Coleter decíamos que se iba también, ahora se fue Furnier, el otro que juega por el lateral, se fue con todo. No se puede hacer nada, llega a cualquier lado y dice, basta, no vengan más. Y le hicieron caso, terminó el partido, la más levanta los brazos, saluda al grupo de hinchas. El Paris Saint Germain le ganó al antes 2 a 1, los goles de Raí, Noumá. Para el Nantes había anotado Dorán, el número 10.